Familia y vamos a hacer un rico bacalao a la veracruzana estilo mamalicha utilizando el lavadejo salado mamalicha. Primero lo vamos a agregar en un contenedor con agua y lo vamos a dejar por aproximadamente de 8 a 10 horas para que se le quite lo salado y se hidrate. Tenemos que estarle cambiando el agua aproximadamente cada 2 horas y nos tiene que quedar de esta manera, bien hidratado y mientras más le cambiamos el agua, menos salado nos va a quedar. En un sartén con agua vamos ahora a agregar nuestros filetes de lavadejo y lo vamos a cocinar con una media cebolla por aproximadamente unos 15 minutitos nos funciona. Mientras tanto vamos a tomar una taza de arroz jazmín mamalicha, dos tazas de agua, vamos a agregarle un par de hojitas de laurel y sal al gusto y vamos a hacer nuestro arroz blanco con el cual vamos a acompañar nuestro rico bacalao a la veracruzana estilo mamalicha. Ahora ya que tenemos nuestro pescado, vea como queda suavecito y se deshace, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a sacar, lo desmenuzamos con dos tenedores y vea que sencillo y rico, ya el aroma ya empieza, la casa ya empieza a obtener ese aroma a bacalao. En un sartén ahora vamos a tomar dos bolsitas de sofrito, de esta manera, sabe que sofrito mamalicha es una, pero una tradición de sabor. Vamos a tomar aproximadamente una taza de agua, vamos a revolverlo a que se integre bien bien integradito y una taza de papas que ya previamente cortamos en cuadritos. Vamos a hacer que se reduzca esta salsa y vamos a agregar ya nuestro abadejo bien bien deshebrado. También le vamos a agregar, para que agarre un rico sabor, una taza aproximadamente de alcaparras, otra taza de aceitunas con pimiento morrón y chile güero al gusto. Vamos a que esto se integre porque aproximadamente 10 minutos después, así es como tenemos ya nuestro bacalao. Ahora simplemente lo vamos a presentar, vamos a tomar el arroz blanco mamalicha, nuestro bacalao a la veracruzana y lo vamos a servir, acompañar con tortillas mamalicha, lo vamos a adornar con un poquito de perejil y así es como tenemos, una delicia de platillo, nuestro bacalao a la veracruzana estilo mamalicha. Recuerde, sigan nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.